Señor, y continuando pues con nuestras informaciones, tenemos aquí pues a unos invitados especiales quienes son los miembros del Colegio Dominicano de Psicólogos Codopsi, ya que hoy pues es el Día Mundial contra el Suicidio y nos vienen a tratar un poquito sobre este tema, pero ya tenemos aquí a la directora Marlene Fabián y otro miembro pues de este colegio, bienvenidos. Gracias, gracias, pues así es, me acompaña Eduard Castillo, nosotros somos representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos de la Regional Nordeste estamos trabajando durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, esta campaña de prevención al suicidio se llama Soy Importante, Yo Amo Mi Vida, porque a pesar de las altas y bajas que tiene nuestra vida, tenemos más razones para sonreír y queremos hacer un llamado a la sociedad de que el suicidio es prevenible y estamos aquí para usted Bienvenida ¿En qué consiste un poquito eso sobre el...? Soy Importante y lleva muy bien Mira, esta campaña viene dándose desde el 2014 cuando nosotros éramos estudiantes de psicología junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Huás, donde estudiábamos psicología y desde ese momento las estadísticas estaban sumamente altas, recordamos que las estadísticas subían con relación a los jóvenes, justamente decidimos lanzar la campaña, hoy como directiva de Ecodoxi hemos reanudado esa campaña, está a nivel nacional porque tenemos otras regionales que nos están apoyando por ejemplo, en este momento, además de la provincia de Duarte, en Sánchez Ramírez están también haciendo psicoeducación en Baní están haciendo psicoeducación, en Azua, en San Cristóbal, en San Juan de la Maguana, para llegar a toda la población que podamos va a ser tres días, hoy tenemos psicoeducación, mañana vamos a tener una parada cívica en el Parque de los Mártires a las 10 de la mañana para decirle sí a la vida y vamos a hacer viral, es amor a la vida, eso es lo que queremos con esta campaña Qué bueno, qué bueno, ¿a qué llamamos suicidio? Suicidio, que sea, hay que saberlo Suicidio Suicidio, ¿a qué llamamos eso? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, este, ha denominado el suicidio como el acto voluntario de quitarse la vida, de la persona autoquitarse su vida Autoquitarse la vida, sí Esto es, salud, un placer Gracias Esto es muy importante que lo estén haciendo, me sorprende porque a veces, por falta de conocimiento, las personas cometen errores Y es muy bueno que ustedes estén haciendo este tipo de actividad, cuenten con mi apoyo y mi plataforma en cuanto a esto Porque hay personas que se sienten solas, a veces no tienen un conocimiento Así es De lo que puede evitarse Sí Porque cuando usted está solo, la psicología puede trabajar de mala manera y puede pasar lo que Lo que nadie quiere, que una persona se quite la vida ¿Qué recomiendan ustedes para evitar ese tipo de pensamiento? Bueno, es dentro de las causas ¿Qué recomendable hacer, perdón? Sí, lo principal para prevenir, cuando una persona tiene alguna idea suicida Este, lo importante es, primero es acudir a una persona de la salud mental, un especialista de la salud mental Eso es lo básico Y ya después de ahí, pues, se agotan una serie de procedimientos ya para, este, trabajar a esa persona que tiene esa idea suicida Las acciones que pueden ayudar a prevenirlo, eso es como Es prevenible porque las personas que llegan al suicidio, lo que no quieren morir, lo que quieren es parar de sufrir Lo que pasa es que no han encontrado la manera ¿Cómo podemos nosotros como población normal ayudar a una persona que tiene alguna ideación suicida? Lo primero es escuchar Esa persona, lo que se siente sola, y tú lo decías Es alarmante que dentro de las estadísticas tenemos que los jóvenes de 20 a 24 años es la tercera causa de muerte en el mundo Para las personas de 20 a 24 años que están comenzando a vivir Entonces, escuchar a los jóvenes es necesario Pero además, vamos a observar Si una persona cambia de actitud Antes era muy alegre y tú la ves que se va como apagando Acérquese Otra actitud que podemos tomar es no juzgar Estimatizamos demasiado el suicidio Creemos que el suicidio lo cometen las personas que tienen problemas mentales No, las personas que no ven una salida No necesariamente tiene que haber un trastorno Es muy probable que detrás pueda verlo Por eso decía Eduard que es importante que puedan ir donde un profesional de la salud Pero nosotros como ciudadanos comunes podemos observar para prevenir que esto pueda ocurrir ¿Cuáles son los mitos o tabúes que existen sobre esto? Bueno, dentro hay varios mitos y tabúes con relación a la parte del suicidio Entonces, el primero es que se puede prevenir O sea, totalmente se puede prevenir Hay gente que dice que no se puede prevenir Hay personas que dicen que es premeditado Sí, realmente Entonces, no necesariamente tiene que ser premeditado O sea, muchas veces el suicidio actúa de manera instantánea O sea, de manera instantánea la persona lo hace Aunque dentro de las clasificaciones del suicidio también hay una parte que está la predeterminación O sea, cuando una persona predetermina que lo va a hacer ¿Cuáles son las estadísticas mundiales y locales que ustedes conocen en cuanto a suicidio? 700.000 personas al año se suicidan en el mundo En República Dominicana del 2015 al 2017 hubo un aumento de 5.5% al 6.3% Actualmente, más de 500 hombres anuales se suicidan en República Dominicana Y un promedio de 150 a 180 mujeres también cometen suicidio Llevamos en la actualidad unos 148 casos de hombres y 12 mujeres en lo que va de este año Que han cometido suicidio en República Dominicana Es la tercera causa de muerte en personas de 20 a 24 años Y una de las principales de hombres de 45 a 59 años O sea, que es muy alarmante lo que estamos viendo ¿Existen algunas señales en las cuales podamos identificar a una persona que tenga esos pensamientos suicidas? Sí, lo verbalizan, a veces lo dicen Hay gente que cree que es manipulación Créame que nadie que de verdad Lo más difícil es decidir morir Porque hay gente que está en el momento de morir y no quiere Nadie quiere ir, ¿verdad? O sea, la gente comienza a decir yo La vida no tiene sentido No necesariamente me quiero morir Sino que la vida no tiene sentido Que todo es pésimo Que nada le motiva Esas son formas de detectar que esa persona posiblemente necesite ayuda Esa persona duerme mucho, le da mucho sueño O no quiere, se aísla mucho Ya no quiere compartir con sus amigos Y fíjense como la familia y los amigos son factores protectores de las personas que quieren cometer suicidio En las redes sociales también Incluso, sí, ahora se está usando mucho las redes sociales Eso antes no se veía Pero como la virtualidad ha hecho eso Lo ponen en las redes sociales Entonces se dan indicios Sí, en las redes sociales Sí, se dan indicios de que esa persona posiblemente venga arrastrando una situación que pueda desencadenar Otros factores que se pueden dar Las personas que juegan mucho Un factor biológico Aquellas personas que tienen alguna enfermedad terminal Es bueno que siempre estén de la mano de un profesional de la salud mental Las personas que usan algunos tipos de sustancias También tienen predisposición Aquellas personas que sufren de depresión O sufren de esquizofrenia, de bipolaridad De los trastornos mentales Es posible que tienen una predisposición mayor Por lo tanto deben estar en manos de especialistas ¿Cuáles acciones nos ayudarían a prevenir eso? Bueno, hay muchas Nosotros, ya les decía ahorita Como personas comunes y corrientes La observación, la escucha La búsqueda de ayuda a tiempo Vamos a destigmatizar el que el psicólogo y el psiquiatra Están para las personas locas Vamos a llamarle así Aunque ese término no debe ser usado por nosotros Pero no, nosotros somos unos profesionales que estamos para ayudar Que nos especializamos en estrategias Y que muchas veces hasta nosotros mismos buscamos otro psicólogo Porque no lo sabemos todos Somos humanos La vida se nos complica El estrés nos puede causar muchísimas descompensaciones En la vida social de pareja, de amigos, de familia Entonces vamos a tratar de buscar ayuda Muy bien, muy bien ¿Cómo nos puede ayudar una persona que tenga los síntomas? Ya mencionado Como que den señales Miren, cuando den señales, acérquense Háblenle No lo juzguen No es que eso no es nada La palabrita de que eso no es nada El problema para usted va a ser simple Para esa persona puede ser el final Entonces ponernos en los zapatos del otro es vital La empatía Entonces cuando esa persona, tú la puedas escuchar Debe solicitarle la ayuda O sea decirle, yo te puedo ayudar Vamos a ir y acompañarle Esa persona necesita ayuda O sea, no se puede dejar solo Necesita ayuda incluso después de haber recibido algún tipo de tratamiento Porque a veces lo sueltan Ya yo lo llevé al psiquiatra Ya lo medicaron en el caso de los que necesitaran eso O lo llevé al psicólogo y ya No, esa persona necesita un acompañamiento Ser amigo Ser compañero de verdad Implica esa parte Cuando alguien de nosotros Alguna persona de nosotros Presente esto, acérquese Qué bueno, qué bueno Muchas gracias Mensaje final para todo el televidente Sí, queremos decirle a toda la población en general Que nos apoyen Estabaremos en las redes sociales Subiendo y reposteando Todas las actividades que tenemos para esta campaña Mañana a las 10 de la mañana En el parquecito de la salida De los mártires Tenemos una parada cívica Pueden ir con todo lo que tenga que ver con Color naranja Que es el color adusivo a esta campaña Y exhortarle a todos que La vida es hermosísima Y solamente tenemos una para vivirla Mañana a las 10 de la mañana En el parque de los mártires Para la comunidad Las juntas de vecinos Los grupos religiosos El colegio dominicano de psicólogos Tiene una línea que es el 809-290-3955 809-290-3955 Escríbanos vía whatsapp O llámenos si quieren que nosotros Vayamos a hacer la intervención A sus comunidades A llevarles temas A llevarles conversatorios A ayudarles Así que estamos en la disposición En esta parte de la campaña Estamos psicoeducando Pero luego vamos a ir a las comunidades A llevar el mensaje Recuérdense que la vida es hermosa Que debes amarte Que te debes valorar Que nadie más puede amarte a ti Que tú, ni siquiera tu mamá Te puede amar más que tú Así que si no se puede Estamos aquí para ti ¿Dónde están ubicados? Estamos en la calle Cristino Seno Número 26 En el edificio Rojas Frente a rehabilitación Está el colegio dominicano de psicólogos Este colegio rige la psicología en el país Y tiene que ver con los psicólogos ¿Verdad? Es como su sindicato Pero también estamos dispuestos A poder ir a sus comunidades A seguir educando Porque el suicidio es prevenible Y tenemos que hacer viral El amor a la vida El teléfono Repítelo por favor 809-290-3955 En horario de lunes a viernes de 9 a 4 Pueden escribirnos Vía WhatsApp Mira nosotros necesitamos una charla Vimos a la coordinadora Y a Edward en la televisión En Sosobrosa Necesitamos una charla para los jóvenes Necesitamos una charla para tal grupo Nosotros vamos Es así Un aplauso A los jóvenes que están Impartiendo esto Muy buenos señores Pueden venir más a menudo Esto es de ustedes Ya Villalona tiene mi número ¿Verdad? ¿Por qué tú lo tienes? ¿Por qué? No fue Villalona Ah, ok Bueno, fue Camila la culpable Ah, Camila Camila fue la culpable Camila fue la que nos invitó Así que muchas gracias Qué bueno Qué bueno No, digo que tienen que venir más a menudo Sí, es importante Nosotros siguen muchos jóvenes Y hay jóvenes que son medio brutos Y se enamoran también Y quieren hacer las cosas Porque lo dejan Y ese muchacho ha sido muy sufrido También puede ayudarnos con ella Que la No lo invitaron a salir Entonces eso me puede afectar Pues bienvenido Fuera de esa Que es un programa de chefe Claro, claro Y no, la recreación es importante Es un medio de prevención Y aquí lleva la vida equilibrada Y el joven debe llevar la vida equilibrada Trabajar, estudiar Ahí está el número Ahí está el número Ahí está el número de nuevo Disculpe Porque hay personas que sienten vergüenza Hasta preguntar Por los psicólogos 809-290-3955 809-290-3955 Ese es Codopsi Para las charlas Si usted necesita ayuda Aquí en el hospital Hay especialistas gratuitos Gratis Las charlas son gratis Esa es nuestra función O sea ir a las comunidades Esa es nuestra función En los hospitales Y en algunas instituciones Tenemos colegas Que trabajan de manera gratuita O a muy bajo costo O sea que no es una excusa Decir yo no puedo ir al psicólogo Porque es muy caro En el hospital San Mises de Baul Que es el regional Tenemos una unidad De salud mental Que tampoco es Para locos Es para personas Que necesitan ayuda Que confunden eso A mí me dicen Que confunden eso Los psicólogos No es para gente loca Ni eso Usted tiene que educarse En cuanto a psicología Y usted Mejorar la conducta Todos necesitamos Mejorar la conducta Mejorar la conducta Claro Muchas gracias Y siempre estarán Bienvenidos aquí Señores Muchas gracias a ustedes Los sobrosos Nosotros nutrimos A todo el mundo Aquí para que Un programa Para que la gente Se eduque De completo Gratis Aquí hay de todo Tú puedes ir Pero ¿Qué tú dijiste? Que no tiene que ser gente loca Hay que ir Hay que ir De pareja Por mí también Adiós Eso pues